87, bacha carita José López Suárez en una época era verde claro, verde oscuro era de la línea de los constituyentes mira, para decirte algo que tiene que ver con esta elección ¿sabes quién es el campeón mundial de béisbol en este año? sí, Japón bueno, es Japón 2006, 2009, 2023 ahora, Japón es bueno en muchos deportes de 5 ha ganado 3 o sea que no es por casualidad por lo visto Japón es bueno en muchos deportes, boxeo son muy buenos en tiro también son buenos, en volei son buenos en fútbol incluso no son tan malos ha hecho fuerza siempre, no es un equipo contra alguien hay que jugar pero me pareció siempre un equipo interesante y ahora este año me enteré por ti que juegan al béisbol y no solo juegan son 3 campeones juegan, juegan debe haber una liga interesante también ahí debe haber una liga de muchos años también porque un deporte se desarrolla con el tiempo después de la segunda guerra mundial que se instalaron allá los norteamericanos empezaron a jugar le llevaron el béisbol y empezaron a ellos a tener afinidad por ese deporte dice, lección 87 nuestro repaso de hoy abarcará estas ideas repaso de la lección 73 mi voluntad es que se haga la luz dice hoy haré uso del poder de mi voluntad no es mi voluntad andar atientas en la oscuridad temeroso de las sombras y amedrentado por cosas invisibles e irreales la luz será mi guía hoy la seguiré allí donde me lleve y contemplaré únicamente lo que me muestre este será el día en que experimentaré la paz de la verdadera percepción las siguientes variaciones de esta idea mi voluntad es que se haga la luz pueden ser útiles para las aplicaciones concretas de esta lección por ejemplo una puede decir esto que me está pasando hoy que no tengo luz que no llego a fin de mes que estamos medio jugados con la fecha a ver si hubo coño veintipico no sé si llego cuándo me pagarán el sueldo esto no puede ocultar la luz que es mi voluntad otra opción es nombrar a alguien nombras a alguien si por ejemplo hubo flores estás en la luz junto conmigo otra opción sería y tu hermano y tu hermano es el maestro de la luz no pero justo mi papá también se llama Hugo Flores claro este y encima mi hermano es ingeniero eléctrico con la luz por eso estabas diciendo eso disculpa no te había entendido claro no lo había agarrado en la luz esto se verá de otra manera llama Hugo Flores que te enciende bueno entonces en la segunda parte de hoy la lección 74 es la que repasamos que dice no hay más voluntad que la de Dios es que hoy estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios siento miedo solo cuando creo que hay otra voluntad pila con lo que dijo ahí lo que te decía ayer que yo pienso que ay no que voy a hacer bueno está bien anda cuando empiezas a aceptar oye como que será verdad que la única voluntad es la de Dios y si hago esa voluntad para mí es la perfecta felicidad trato de atacar únicamente cuando tengo miedo y solo cuando trato de atacar puedo creer que mi eterna seguridad está siendo amenazada hoy reconoceré que nada de esto ha ocurrido estoy a salvo porque no hay más voluntad que la de Dios las siguientes son algunas variaciones de la idea que dice no hay más voluntad que la de Dios que pueden ser útiles para las aplicaciones concretas y una dice por ejemplo percibiré esto esta discusión que acabo de tener en conformidad con la voluntad de Dios la voluntad de Dios es otra así como la mía es que tú Humberto Zucari seas su santo hijo esto es parte de lo que la voluntad de Dios dice la última ha dispuesto para mí esto que está pasando esta tos que tengo hace unos días es parte de lo que la voluntad ha dispuesto para mí independientemente de como yo lo vea que me moleta que la vaina una pregunta ¿la voluntad de Dios dispuso la tos para ti? no lo que va a disponer es yo como voy a ver la tos gracias 7 con 20 decía el amigo fratello che vediamo domani che vediamo domani salute tutti salute tutti Gracias por ver el video.